¿Sabes quién es el Güero Palma? Este hombre le ha causado un gran susto a El Chapo. Pero antes de irnos al verdadero jugo de la situación, debes saber quién es el Güero Palma. Jesús Héctor Luis Palma Salazar. ¿El Güero Palma o el Güerito? Nacido en Noria de Abajo, Mocorito, Sinaloa, el 29 de abril de 1960. Comenzó su vida delictiva como un ladrón de coches y llegó a trabajar como sicario para Miguel Ángel Félix Gallardo. Y todo mientras estaba bajo el control del cártel de Guadalajara. Y junto con él, Joaquín Guzmán Loera y Miguel Ángel Félix Gallardo fueron los líderes del cártel. Héctor Palma logró llegar a ser de los peces gordos del cártel con ayuda de Abelardo Ratamosa Machada o conocido como El Obito. Llegó a convertirse en el líder del cártel. Miguel Ángel Félix Gallardo, un ex jefe de policía, además de ser un hombre con cierta fama en el cártel, le puso atención al Güero Palma. Todo esto mientras Palma seguía cometiendo crímenes. Uno cada vez más sádico que el anterior. Gracias a sus contactos e influencia, se había convertido en el mayor contrabandista que tenía este cártel. Manejando artículos ilegales desde algún lugar hasta su destino, los Estados Unidos de América. Palma empezó a trabajar con Félix cuando intentaba cruzar la frontera, así convirtiéndose en el sicario que lo acompañaría. Lo que nadie se esperaba era lo rápido que Palma conseguiría llegar al poder. En 1995, Palma fue detenido, acusado de colaborar con el cártel de Juárez, después de que el jet en el que volaba para asistir a una boda se estrellara. Palma viajaba entre los límites de Nayarit y Jalisco. El güero sobrevivió al accidente y posteriormente fue arrestado por oficiales del ejército mexicano. Inicialmente, eludió la captura de viaje con el uniforme completo de un oficial de la Policía Judicial Federal, con identificación completa y la caravana armada del personal de la PJF. Su avión cayó en terrenos agrícolas de Jalisco, donde el güero salió ileso matando a dos pilotos. Ahí lo auxiliaron elementos de la PGR en camionetas blancas. Hay personas que vieron todo el operativo comandado por un individuo al que le decían el Cholo, que podría estar en la cárcel por asesinato y vinculación con el cártel de Sinaloa. En Tepic, existen grandes propiedades a su nombre. Su primera esposa lo engañó con un exsocio venezolano, Enrique Rafael Clavel Moreno, quien fue infiltrado por los hermanos Arellano Félix y por Félix Gallardo como venganza por robarle a Félix y por desplazarlos de sus territorios, junto con el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa. Primero se hizo socio de este. Después fue novio de la hermana del güero y se casó con ella. Al final, se acercó a Guadalupe Leija Serrano, esposa del güero, para enamorarla. El güero no sabía nada porque estaba viajando. Clavel lo aprovechó y convenció a Guadalupe de dejar al güero. Ella sacó dos millones de dólares de la cuenta del güero y huyeron a San Francisco, donde se hospedaron en un hotel. Y ahí la degolló. Quince días después, a Jesús, Héctor y Nátaly, hijos del güero y de Guadalupe, los aventó del puente El Viaducto Viejo, enlace vial que une al centro de la ciudad de Concordia, llamada también Prolongación de la Quinta Avenida, en San Cristóbal, Venezuela. Clavel le mandó al güero la cabeza de su esposa en una hielera y el video de sus hijos cayendo al vacío. Pero el güero no se quedó con los brazos cruzados y, con apoyo logístico como moral y financiero de sus socios, El Chapo Guzmán e Ismael Zambada El Mayo lograron que Clavel fuera detenido. Pero, tan pronto como lo arrestaron, fue asesinado junto con su abogado, nueve familiares de los Arellano, sus tres hijos y otros tres cómplices venezolanos. El día 6 de abril de 2016, se confirmó que el capo mexicano iba a ser liberado de la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, en la que se encontraría recluido hasta el 11 de junio del mismo año. A pesar de ser liberado de dicho país, fue puesto en prisión del altiplano. En mayo de 2021, se informó que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales absolvió a Palma de los delitos de delincuencia organizada, ordenando su libertad. Aunque la novela judicial de Héctor El Güero Palma continúa en la actualidad, tras estar 28 años presos, el capo ha vuelto a acariciar su libertad por segunda vez en dos semanas. Y, otra vez, la Fiscalía General de la República se ha movilizado para impedir que salga de la cárcel. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que un juez había dado la orden de que fuera liberado bajo el argumento de que los cargos de que se le imputan ya han prescrito. ¿Saben qué pasó ayer? Algo nunca antes visto. Un juez dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, ya ni siquiera 24 horas, que en tres horas dejara libre al güero Palma. Dijo el mandatario en su conferencia de prensa este jueves. Los abogados del capo, antiguo socio de Joaquín El Chapo Guzmán, han confirmado a El País que el tribunal les dio la razón y acusaron una campaña contra su cliente. El presidente está violando los derechos humanos de mi defendido, afirmó Martín Hernández, que encabeza la defensa del narcotraficante. Tras una intensa batalla judicial que se ha extendido durante años, los abogados del capo de 63 años anunciaron que habían logrado derribar todas las causas abiertas contra su cliente por homicidio y delincuencia organizada y que su liberación del penal del antiplano, una conocida prisión de máxima seguridad donde permanece tras las rejas desde 2016, era cuestión de tiempo. Un juez determinó entonces que los fiscales no tenían suficientes evidencias para acusarlo de crimen organizado. Horas más tarde, se supo que la Fiscalía General de la República presentó nuevos cargos por un homicidio en el estado de Hidalgo en 1992. La orden de aprehensión tumbó la posibilidad de que fuera liberado. El día en que El Chapo Guzmán traicionó al güero Palma con agentes de la DEA, Loera habría confesado a la gente que su amistad con el güero se había roto porque, supuestamente Salazar, ordenó el asesinato de uno de los hermanos de Griselda López. En marzo de 1998, Joaquín El Chapo Guzmán Loera se reunió en secreto con agentes de la DEA para ofrecerles información sobre los Beltrán Leiva, el güero Palma Salazar y políticos mexicanos que protegían al arco. Esto con la finalidad de que le perdonaran sus crímenes en Estados Unidos. Así lo reveló el periodista de investigación de The Rolling Stone, Noah Hurwitz, quien cubrió el juicio de Guzmán Loera en Nueva York, en su libro El Chapo, la historia no contada del más infame varón de las drogas del mundo. Agrega que en septiembre de 2001, en otra reunión, El Chapo mandó a uno de sus hermanos a concertar otro encuentro con la DEA, al que asistió Genaro García Luna, quien traicionó a un representante de la dependencia federal estadounidense. Por documentos de la Corte, me enteré de dicha reunión. En 2019, a las afueras de Washington, D.C., me reuní con Joe Bond, uno de los agentes que asistió, quien enseñó y explicó el reporte interno que le escribió para la DEA, luego de haberse encontrado con El Chapo. En el capítulo 5, I am Tito, yo soy Tito, describe a un Chapo urgido de delatar a sus enemigos del cártel de los Arellano Félix como argumento para no ser extraditado y juzgado en Estados Unidos. Aunque existía el rumor, nunca se había corroborado que Guzmán fuera uno de los tantos soplones que se acercaron a la DEA. En ese periodo, el fundador del cártel de Sinaloa se encontraba encerrado en la cárcel de Puente Grande. Según el autor, el agente Bond habría tenido que hacer malabares para poder penetrar las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social número 2 de Puente Grande, Jalisco. El mismo, donde años después ocurriría la primera fuga del Chapo en un carro de lavandería. Según el periodista, a pesar de que se le dijo al Chapo que no le darían garantías para su seguridad, libertad o protección, el narcotraficante se asinceró y habló sobre su gran socio y amigo, el güero Palma Salazar, que entonces también se encontraba preso en el mismo penal. Lo era, habría confesado a la gente que su amistad con el güero se habría roto porque supuestamente Salazar ordenó el asesinato de uno de los hermanos de Griselda López. Al igual que el Chapo, Palma Salazar creció en la pobreza y solo estudió en la primaria. Desde adolescente, se dedicó al robo de vehículos, por lo que llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien de ser un agente de la Policía Judicial de Sinaloa, también contrabandeaba cocaína y marihuana, por lo que lo contrató como sicario. Después del asesinato de Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra, Félix Gallardo tomó su lugar al frente del tráfico de drogas y fundó el Cártel de Guadalajara. Ahí fue donde el Chapo y el güero se conocieron. Tiempo después, Félix Gallardo acusó al güero de traición al haberse quedado con un cargamento de droga. Se vengó de una manera terrorífica. Contrató a un asesino venezolano, Rafael Clavel Moreno, quien sedujo a la esposa de Palma Salazar y la asesinó y envió su cabeza al güero. También asesinó a sus dos hijos, de 4 y 5 años de edad, a quienes los aventó desde un puente en Venezuela. Palma construyó un mausoleo para su esposa e hijos asesinados, en donde existe una pintura al fresco de su familia, rodeada de ángeles. El güero, ayudado por el Chapo, respondió. Mandó a asesinar a seis familiares de Félix Gallardo, incluida su suegra. Fue el inicio del cambio del código entre narcotraficantes de no agredir a las familias. La detención de Félix Gallardo en 1985 trajo como consecuencia el surgimiento de varias organizaciones, entre ellas el cártel de los hermanos Arellano Félix y el de Juárez, de Amado Carrillo y el cártel de Sinaloa a cargo del güero Palma y Guzmán Loera. Pero el Chapo y el güero quisieron quedarse con Tijuana, ciudad clave en el trasiego de drogas a Estados Unidos, por lo que empezó una guerra que concluyó en 2009. A ambos, de carácter violento, se les acusa de ordenar el ataque a la discoteca Christine's en Puerto Vallarta, Jalisco, donde murieron 10 personas. Ahí se encontraban los hermanos de Arellano Félix, quienes escaparon de la agresión. El güero y el Chapo invitaron a otros jefes del narcotráfico como a Ismael Zambada García, El Mayo y Al Azul en la guerra contra sus enemigos. La unión derivó en el cártel de Sinaloa, el más poderoso de México y uno de los más grandes del mundo. Palma Salazar fue detenido en junio de 1995 en Zapopan, Jalisco, cuando se recuperaba de las heridas que sufrió cuando la avioneta en la que viajaba por las montañas de Nayarit se desplomó. El güero fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, donde estaba recluido su amigo El Chapo, quien se fugó del sitio en enero de 2001. Tras permanecer casi 12 años en cárceles mexicanas, Palma Salazar fue extraditado en 2007 a Estados Unidos, donde fue sentenciado por diversos cargos. Dado que las autoridades lo reportaron como un preso de buena conducta, se redujo su pena y en junio de 2016 fue repatriado a México. Y con esto concluimos el video de hoy. Dinos qué te ha parecido en la caja de comentarios, nosotros te leeremos. ¿Aún crees que la vida en la cárcel es aburrida y agobiante? Te aseguro que después de este video no lo vas a creer más. Si pensabas que la historia de la vida de uno de los capos de la droga más conocidos del mundo, El Chapo, ya no es sorprendente, sino que está confinado en una prisión federal de máxima seguridad de Estados Unidos, piénsalo otra vez. Aunque pueda parecer que la vida en prisión es aburrida y que la historia de El Chapo ya no tiene giros, ha habido un acontecimiento impactante. ¿Sabías que el güero Palma sorprendió a El Chapo? ¿Quién es realmente Palma y qué hizo realmente? En este video profundizaremos en este nuevo impactante misterio. No te lo pierdas hasta el final. Jesús Héctor Luis Palma Salazar, nación Noria de Abajo. Mocorito, Sinaloa, el 29 de abril de 1960. Comenzó su vida delictiva como ladrón de coches y llegó a trabajar como pistolero para Miguel Ángel Félix Gallardo, bajo el paraguas del cártel de Guadalajara. Palma ascendió en el escalafón y junto con Abelardo, Ratamosa, Machado o el lobito, acabó convirtiéndose en el líder del cártel. Estuvo asociado con Joaquín Guzmán e Ismael Zambada García. Miguel Ángel Félix Gallardo, ex jefe de policía y figura destacada del cártel, empezó a fijarse en Palma a medida que cometía más delitos en Sinaloa. En aquel momento, Félix era el principal contrabandista de artículos ilegales a Estados Unidos. Palma aceptó unirse al cártel de Guadalajara mientras cruzaba la frontera. A principios trabajaba como pistolero de Félix, pero Palma ascendió rápidamente y se convirtió en un contrabandista sin parangón. Este ascenso sugiere que Félix confiaba y respetaba a Palma y le conmendó la supervisión de algunos de los envíos del cártel. El éxito financiero de Palma también creció durante esta época, paralelamente al ascenso de Reta Machado. Por desgracia, la asociación de Palma con el cártel de Guadalajara duró poco. Tras la pérdida de un cargamento multimillonario, Palma se enfrentó a brutales consecuencias. Aunque logró sobrevivir, fue acusado de traición, lo que provocó la desconfianza de Benjamín y Ramón Félix, sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo. Se preguntaban por qué su primo había otorgado tanta autoridad a Palma en un cártel que no controlaba. Félix no se amilanó en su asociación con Palma, ya que éste había demostrado ser competente con el paso del tiempo, especialmente tras su encuentro con Joaquín Guzmán. La primera detención de Palma se produjo en 1978, con el resultado de una sentencia de culpabilidad por el tráfico ilegal y la condena de ocho años de prisión en Arizona, Estados Unidos. Poco después de la salida de Palma de la cárcel, su jefe Félix también fue descubierto y condenado a prisión. Hay dos versiones sobre la detención de Palma. Según Félix, un antiguo policía que trabajaba para él le había traicionado. El segundo relato, aunque más especulativo, sugería una conspiración entre Palma y Guzmán para encarcelar a Félix. Supuestamente colaboraron para eliminar a los abogados y lugartenientes de Félix, independientemente de las circunstancias. Los sobrinos de Félix, Benjamín y Ramón instigaron a una violenta batalla antidroga en 1989. Palma y Guzmán lucharon contra Benjamín y Ramón con la misma intensidad, lo que provocó una agitación sin precedentes en la región norte de México. Los conflictos incluyeron bombardeos, secuestros, decapitaciones y otros actos de violencia. Aunque las disputas territoriales fueron un factor importante, también influyeron los motivos personales. Tras el encarcelamiento de Félix, sus sobrinos buscaron el control de la ciudad de Sonora, un lugar crucial para el tráfico de drogas entre los dos estados fronterizos. Poco después, se disolvió el cártel de Guadalajara y los sobrinos de Félix crearon el cártel de Tijuana, conocido comúnmente como la organización Ariano Félix. En cambio, Palma, Guzmán e Ismael Zambada o El Mayo formaron el cártel de Sinaloa. Palma se convirtió en objetivo de los sobrinos de Félix, que estaban dispuestos a llegar a extremos para acabar con él, recorriendo incluso al asesinato de la familia de Palma. Rafael Moreno, conocido por su encanto, fue contratado por Benjamín y Ramón para ayudarles a conseguir sus objetivos. Al principio, planeaban seducir a la hermana de Palma, Minivela, pero finalmente decidieron atacar a la esposa de Palma, Guadalupe. Debido a la desesperación, Guadalupe se sentía abandonada en su matrimonio. Se dejó convencer fácilmente por el efecto de Clavel. Cuando Clavel le propuso fugarse, ella dejó a sus dos hijos en Oakland, San Francisco. Clavel coaccionó a Guadalupe para que retirara una importante suma de dinero, 7 millones de dólares, de una de las cuentas de Palma en San Diego. Tras llegar a San Francisco, Clavel mató y descuartizó a Guadalupe en una habitación de hotel y envió su cabeza a Palma en una nevera metálica. Dos semanas después, Clavel condujo hasta San Cristóbal, donde cerca de la frontera con Colombia, con los dos hijos pequeños de Palma, Natalia y Héctor los arrojó desde el Puente de la Concordia. Este acto atroz fue grabado y enviado a Palma como forma de crueldad. Devastado por la pérdida de su familia, Palma se embarcó en una brutal matanza contra tributo a ellos. Construyó una tumba en los jardines del Panteón de Culiacán, con dibujos de su mujer y sus hijos, prometiendo vengarse de los causantes de sus muertes. Palma inició su campaña matando él mismo a los tres hijos de Clavel. Posteriormente, los abogados de Clavel y sus familiares corrieron la misma suerte. Los conspiradores de Clavel también fueron asesinados y mutilados. En noviembre de 1992, miembros armados del cártel de Sinaloa entraron en la discoteca Christine de Puerto Vallarda y dispararon al azar durante ocho minutos, dejando numerosas víctimas a su paso. Aunque los miembros de alto rango consiguieron eludir la captura, no se logró el resultado previsto del ataque. En mayo de 1993 se produjo otro tiroteo masivo en el aeropuerto de Guadalajara, que se saldó con la muerte de Ramón, uno de los sobrinos de Félix, y la detención de Benjamín. Una vez resueltos los conflictos, el cártel de Sinaloa se convirtió en la principal organización de tráfico ilícito de México y amazó enormes cantidades de dinero procedentes de la droga. Ese mismo año, tras la detención de Guzmán, Palma y Zambada asumieron el control del cártel de Sinaloa. Palma fue detenido el 23 de junio de 1995 tras estrellarse el Lachyard de 12 plazas en el que viajaba para asistir a una boda. Viajaba de Ciudad Obregón, Sonora a Guadalajara, Jalisco, cuando el avión fue desviado y no pudo encontrar al tiempo una nueva pista de aterrizaje. Palma sobrevivió al aterrizaje forzoso y fue detenido posteriormente por militares mexicanos. En un principio eludió su captura viajando totalmente uniformado como agente de la Policía Judicial Federal, con identificación y una caravana armada de personal de la PJF. Tras cumplir 19 años en la prisión federal de Atwater, Palma fue extraditado de vuelta a México en junio de 2016, donde fue acusado de un doble asesinato de policías en 1995 en Nayarit. Actualmente está encarcelado en la prisión del Altiplano, cerca de la Ciudad de México. Juan Quín Archibaldo Guzmán Loera fue capturado por primera vez en 1993 en Guatemala, extraditado y condenado a 20 años de prisión en México por el asesinato y narcotráfico. Sobornó a guardias de prisiones y se fugó de una prisión federal de máxima seguridad en 2001. Su condición de fugitivo dio lugar a una recompensa combinada de 8.8 millones de dólares en México y Estados Unidos, por información que condujera a su captura, y fue detenido en México en 2014. Se fugó antes de la sentencia formal en 2015, a través de un túnel excavado por sus socios en la celda de la cárcel. Las autoridades mexicanas lo recapturaron tras un tiroteo en enero de 2016 y lo extraditaron a Estados Unidos un año después. En febrero de 2019, Guzmán O. El Chapo fue condenado por cargos de tráfico de toneladas de cocaína, éxtasis y metafetaminas a Estados Unidos durante un periodo de 25 años. También fue condenado por su implicación en el blanqueo de dinero y el contrabando. Tras años de intensas pesquisas de investigaciones, el Chapo fue finalmente condenado a cadena perpetua a más de 30 años y una cuantiosa multa de 12.600 millones de dólares. En el momento de su detención, el cártel de Sinaloa de Guzmán era el más rico y poderoso de México. Traficaba con cargamentos de cocaína de varias toneladas desde Colombia a través de México hasta Estados Unidos por aire, mar y carretera, y dispone de células de distribución en todo el país. La organización también ha estado implicada en la producción, el contrabando y la distribución de metanfetamina mexicana, marihuana y uraína procedente del sudeste asiático. Su imperio del narcotráfico hizo multimillonario a Guzmán, que en dos meses confía en el fondo del narcotráfico hizo un salón de Tony Pesmán, que en dos meses